Definitivamente familia que me escucha en todas partes del mundo es algo que todos estamos de acuerdo porque si estamos de acuerdo con que no puede haber un acercamiento de ellos dos simple y llanamente porque el dicta es un dicta y nadie puede negar lo contrario fuera y dentro del país lo que dice Antonio Ledesma es muy cierto ¿Decepcionados? Sí porque el gran país así es como la oposición venezolana en el exilio madrileño se siente tras los últimos pasos de la administración actual nueva del gran país en materia de la política iberoamericana con la posible relajación de sancio esto yo ya lo toqué en un punto no va a haber una relajación de sancio y si la hay es porque el dicta tiene que hacer mucho y eso ya lo hablamos anteriormente pero ya con el simple hecho de que haya soltado a los narzobis del dicta Miraflores ese acercamiento no le gustó a nadie obviamente no estamos nada de acuerdo dice Ledesma en un pensamiento que los venezolanos lo apoyamos con la posición del gran país en estos momentos dijo el lunes Antonio Ledesma Antonio Ledesma exalcalde de Caracas en un acto que reunió a varias personalidades y políticas venezolanos en la capital de España un grupo de 11 países liderados por México y Bolivia solicitarán revocar la aceptación de Gustavo Tarré ya el pasado abril Ledesma con el apoyo de más de 12.000 personas enviaron una carta al gran país donde explicaba que la situación petrolera que vive el país en el mundo como consecuencia de lo que sucede en otros países en U y en Rú puede verse como excusa para levantar la sancio al dicta de Miraflores y no se debe aceptar en la misiva el exalcalde pedía al presidente del gran país que mantuviera la sancio más fuerte si recordó que las más de 7 millones de venezolanos si lo dijo correctamente esa es la cantidad correcta más de 7 millones de venezolanos que han migrado que han huido de la situación venezolana del dicta de Miraflores no lo hicieron por la sancio lo hicieron por motivo del dicta de Miraflores porque su calidad de vida no es la que debería tener las personas normales por la sancio nadie se está yendo del país se están yendo por la mala administración porque no hay sueldos dignos porque no sirven los servicios porque no hay garantías de vida porque no hay ningún tipo de garantías esa es la verdad preguntado sobre si se sienten apartados de la mesa de negociación que se inició en la ciudad de México entre la oposición los rojos rojitos y el gran país el exalcalde pidió que no solo se mire el proceso electoral que es la primera propuesta del gran país para volver a las negociaciones una salida electoral del 2024 no es veraz mientras existe el mismo CNE el mismo plan república el mismo TCJ y que el dicta esté montado donde está montado no es viable eso lo dejó clarito el exalcalde de Caracas el señor Antonio Ledesma y lo felicitamos y decimos correctamente así son las cosas no por sancio se van los venezolanos la sancio realmente a los únicos que han tocado es al régimen del dicta Miraflores así de fácil ojalá te guste la información lo compártan lo multipliquen lo extiendas gracias por llegar hasta este punto por ser parte de esta hermosa familia y si hoy nadie te lo ha dicho yo si te lo tengo que decir es un gran día para disfrutar para bailar para gozar para reír para meditar para llorar para disfrutar para vivir para pasarla bien es el mejor día para cualquier y escúchame bien para cualquier cosa positiva que quieras hacer nunca olvides eso gracias por compartir multiplicar y extender un abrazo y hasta una próxima gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.